Culpa de un milagro despistado Tú te fijaste en mí sin darte cuenta Encontré lo que jamás había buscado Y todo lo que fui se puso en venta Pude dejar pasar por un costado La dicha de ocuparme de tu tiempo De tu tiempo Yo no era para ti si el presente Será dolor Y anda lejos de fuerza Aún sigue al tanto Mi tortura Tú tenías la razón quien lo discute La calma no llegó tras la tormenta Yo que estaba curado de estos males Me tienes arañando tu recuerdo Tu recuerdo Comienzo a padecer lo equivocado Y agrego mi arsenal de cicatrices La herida que dejaste en mi costado Por andar buscando historias felices Te quiero aunque te sueña demasiado No entiendo y pesa más que una montaña Como es que un corazón invertebrado Se quiebra por lo mucho que te extraña No es que un corazón tan desahuciado Tener en cimas nuevas de esperanza Cerraste el telón y pa' otro lado Yo siempre estás haciendo dudanza Facturas de un milagro trasnuchado Te adentro andeja lo que no mereces No mereces No mereces